Este viernes ha echado el cierre la tercera campaña de excavaciones en el Dolmen de Santa Inés, en Bernardos, un yacimiento en el que han estado trabajando una media de 16 personas al día, entre voluntarios e investigadores durante el último mes, para avanzar en las excavaciones en este conjunto funerario del Neolítico. Yo soy de El Bierzo, pero creo que la arqueología y la prehistoria es algo universal, que nos une a todos, y esto es cuanto menos interesante. Los dolmenes, al final, son espacios funerarios, igual que las iglesias no sirven solo para enterrar, sino son sitios de culto, son montículos artificiales que monumentalizan el paisaje, son sitios imponentes. Junto a investigadores como Antonio han trabajado numerosos voluntarios. Yo voy a empezar la carrera el año que viene, entonces, bueno, he terminado el segundo bachirato, pero voy a estudiar historia, y bueno, es algo que me llena mucho y me interesa, sobre todo, por conocer, y yo creo que es algo que, o sea, la gente debería de conocer, porque conociendo se pueden comprender muchísimas cosas de la actualidad, sobre todo, y lo que viene a ser la arqueología, comprendes de dónde venimos, que es algo muy importante. Este conjunto funerario del Neolítico es el primero de estas características que se excava en la provincia de Segovia. Es una estructura de pizarra y granito en la que destacan sus dimensiones, fundamentalmente, los 16 metros de corredor y los 30 de túmulo o cámara funeraria. Este de Castilla y León y de la meseta es de los más grandes, sobre todo por el corredor, que es el pasillo que da acceso a la cámara, que tiene unos 16 metros de largo. Normalmente la media está entre 10 metros, 7 metros. El montículo artificial, el túmulo, tiene 30 metros de diámetro. Y destaca, fundamentalmente, los 16 metros de corredor. Un largo corredor, un pasillo de ambulatorio, desde la base del túmulo hasta la entrada de la cámara funeraria, ¿no? Y bueno, además de la biografía que tiene este monumento, porque no olvidemos que son monumentos que no solo son utilizados durante el Neolítico, como ha señalado antes Luciano, sino que después, durante la prehistoria, la del cobre, la del bronce, se revisitan, se reconocen el espacio como un elemento sagrado, al cual las nuevas comunidades tienden a agregarse, a reconocerse y a hacer un determinado tipo de actividades que estamos intentando desentrañar. En esta campaña se han hallado restos de collares y de dos cráneos que comienzan a abrir las puertas al estudio de los primeros pobladores que en esta tierra estuvieron hace 6.000 años. Hemos encontrado dos pequeños fragmentos de cráneo humano en la zona de la cámara funeraria, que nos hace pensar que, según vayamos profundizando ya la campaña que viene, porque esta nos queda, como te he dicho, dos días, vamos a encontrar los restos esqueléticos de la comunidad neolítica que es untada. Y como curiosidad, bueno, pues es interesante comprobar cómo existe un tráfico de elementos, llamémosles exóticos, de un mineral que se llama variscita, cuyas minas explotan en la península ibérica. Hay cinco minas, si mal no recuerdo, la zona más cercana está en la zona de Aliste, en Zamora, y que se utiliza para hacer avalorios, para hacer collares. Hemos encontrado casi una decena de cuentas de collar en la zona del corredor y que nos está hablando, bueno, pues de esos elementos de intercambio exóticos entre comunidades neolíticas en el norte de la provincia de Salamanca hasta la zona del occidente de la provincia de Segovia. Es uno de los ejemplos existentes en la provincia que prueban que en el neolítico los rituales funerarios no sólo se producían en cuevas como se pensó hasta los años 90. Todo eso cambia a partir de los años 90, cuando se empiezan a detectar estructuras dolménicas de verdad. La primera la de Castro Serracín, la segunda este dolmen de Santa Inés y últimamente se han ido localizando otra serie de evidencias. Ahora mismo hay tres campos dolménicos, íbamos a decir campos dolménicos, en la provincia. Estamos en uno, en Bernardos. No es el único dolmen que hay en la zona, hay más. Tenemos otro en la zona de la Serrazuela, con centro en Castro Serracín. Allá hay un dolmen, pero es que hemos localizado otros tres túmulos más, al menos en un área bastante amplia, que indican que hay otra zona dolménica importante en este sector. Este yacimiento es uno de los cuatro que se integran en el proyecto de divulgación del pasado de la zona media del río Eresma, en el que participan cuatro municipios segovianos. Después del dolmenos iremos a excavar la Peña del Moro, en Abas de Oro, a continuación iremos a Armuña y cerraremos campaña este año, pues por todo lo alto esperemos, a pesar de las dificultades que estamos pasando con el tema del COVID. Podemos hablar de una comarca arqueológica, prehistórica e histórica, a través de no solo visitas a los yacimientos, sino de actividades culturales que llevamos desarrollando desde 2011. Pero a partir de 2017 hemos diseñado un programa educativo, diseñado y lanzado a todo tipo de colectivos, no solo colegios, institutos, universidades, sino colectivos de todo tipo de condición, para que se acerquen a conocer nuestros pueblos, nuestro patrimonio y entorno al patrimonio, a hacer actividades claramente culturales y de índole arqueológico. Desde Bernardos viajamos a Aillon, donde tras más de dos décadas de los últimos trabajos, este verano se han retomado las actuaciones arqueológicas en el recinto fortificado hispano-musulmán. Fue la zona militar entre finales del siglo VIII y el siglo X, un momento en el que el dominio de esta villa era árabe. Esta campaña ha permitido descubrir parte de esta, la que fue la rampa de acceso que conectó la Medina con la Alcazaba, el recinto militar ocupado por los árabes, aquí, entre finales del siglo VIII y el siglo X. Estamos situados al lado de la puerta por la que se accedía a la Alcazaba, al recinto militar de la fortificación hispano-musulmana de Aillon. Se han definido el trazado y las características constructivas de los dos cubos de flanqueo de la puerta, el pavimento que había delante de ella, se ha hecho una cata para ver la secuencia estratigráfica hasta niveles basales, hasta el nivel geológico, y ahora mismo se está excavando en el muro de contención y la estructura de la rampa que permitía el acceso, a través de esta enorme y terrible pendiente, desde la zona de habitación a la zona militar. Una rampa muy empinada, con una cierta intención defensiva, puesto que es un lugar por el que no puede subir un carro y difícilmente un caballo, es una rampa que controlaba perfectamente el acceso, pero que permitía a la vez el mismo acceso al recinto militar. Además de los trabajos en la rampa, a principios de año se descubría parte de la muralla que existió en este recinto defensivo, comprobando que en un momento de la historia de este, esta fortificación se duplicó. Es posible que para evitar los ataques de las catapultas cristianas, de las que se han recuperado restos. Han aparecido en una zona muy derruida y en muy mal estado de la muralla, una colección bastante importante de piedras esféricas, bolas y proyectiles de catapultas, de almageneques, que prueban que hubo un ataque, una acción militar contra este castillo. Vamos a suponer que fue durante la reconquista, en los últimos compases de la presencia árabe en la zona, antes de que Alfonso VI se hiciera con Toledo y llevar a la frontera hasta el Valle del Tajo. Son muchas las incógnitas que quedan por resolver del pasado árabe de Aillón, porque existe muy poca documentación, aunque el propio juglar del Cid citaba a la villa. El poema del Cid dice que el Cid ve a la derecha de Alilón las torres que moros las han. Esto es, en los principios del reinado de Alfonso VI, entre 1060 y 1070, no me acuerdo ahora mismo, de 1060 y pico, el juglar del poema del Cid se refiere a Alilón como un sitio que está en manos árabes. Lo que sí está claro es que las futuras actuaciones podrán ayudar a comprender cómo era la vida bajo el dominio árabe en uno de los puntos estratégicos de la península. Aillón, y no lo digo yo solo, esto se puede comprobar en literatura antigua, Aillón está situado en un importantísimo cruce de caminos, con un control de pasos de montaña además bastante importante. Es una zona que está en el centro de la comunicación entre Soria, Segovia, Guadalajara, el núcleo importantísimo de Atienza, en Guadalajara, en época árabe. Desde aquí, ahora mismo, estoy viendo de frente, a lo lejos, el paso hacia la depresión del Duero y hacia Burgos. Es una zona, un enclave privilegiado en cuanto a comunicaciones, control del territorio y con toda seguridad, con una riqueza desde el punto de vista económico, agrícola, ganadera. Investigaciones que ayudarán a revitalizar la actividad turística en esta villa medieval del nordeste de la provincia de Segovia. Yo creo que para los ailloneses, sobre todo, como historia nuestra, y para todos los que lo quieran conocer, va a ser una parte muy importante. Parte de los restos hallados servirán para acotar más la época de este asentamiento, a través de la técnica del carbono 14 y para aclarar lo que sucedió en el final del dominio musulmán en la zona.